Hola, mi nombre es Colés Rodríguez Mascano, soy ciudadana cubana, residuo en Italia, Roma. Quería participar también en esta campaña y hacer uso de mi minuto. Yo no preparé un discurso, he visto que todos hemos prácticamente exigido las mismas cosas, estoy casi el 99% de acuerdo con las exigencias que he visto con mucha atención, pero quería también exigir a nosotros, a la comunidad cubana en el exterior, más tolerancia, más unidad. Pienso que para el futuro de Cuba es muy importante que nos eduquemos, a pesar de lo atrofiado que estamos como sociedad. Quiero exigirle al gobierno de Cuba, pero como ya he visto que casi todos coincidimos en lo mismo, no quiero repetir. Por eso lo resumo todo con una palabra, que es libertad. Libertad en todos los sentidos. El uso de la palabra libertad para Cuba. Eso. Arriba de hecho a todos y vamos que se puede. Viva Cuba libre. Viva nuestra tierra.